El primer partido ya... 25.000 ¡Qué temple! ¡Uy, que pase! ¡Buena! ¡Buen pase, buen pase! ¡Estoy abajo! ¡Ahí va! ¡Vaya gol guarro que nos han marcado! ¡Nunca se rinde! ¡Sacó! ¡Hostia, macho! ¡Que estaba bien avisarme porque es que... ¡Joder! ¡Joder! ¡Coño, tío! Estaba mirando una cosa, tío y me pido la pelota justo, tío. ¡Mira el despensa! ¡Mira el despensa! ¡Lo has dejado pasar, eh! ¿Te has dado cuenta, no? ¡Vamos, Pedrín! ¡Oh! ¡Y bulería! ¡Bulería el Pedrín! ¡Es máquina! ¡Es máquina! ¡Señado! ¡Bulería el Pedrín! ¡Ole! ¡Bisbal! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué golazo! ¡Bueno, defensa! ¡Cuando quieras! ¡Joder! ¡Joder! ¡De verdad, tío! ¡Vosotros veis que es negro! ¡Ves que vuestra camiseta blanca, tío! ¡Y es que los veo todos negros! ¡Madre mía! ¡Qué boncada! ¡Pues eso es una boncada! ¿Y la has puesto en el último minuto? ¡Que va! ¡Que va! ¡No, ya ha pasado una vez ya antes! ¡La verdad! ¡La verdad! ¡Mira, la has cortado tú, Paco! ¡Penalti! ¡Pero, ¿Penalti de qué?! ¡Pero, escúchame! ¡Pero qué penalti ha pitao! ¡Pero si yo he despejado! ¡Bueno, la portera! ¡Buenísimo! ¡Vamos, Pedrín! ¡No falles! ¡Confiamos en ti! ¡Confiamos en ti! ¡Entra, entra, entra! ¡Cuidado, para, chaval! ¡Hostias! ¡Es increíble que hagamos este partido sin meternos con los otros machos! ¡Cero, cero, eh! ¡Ahí lo tienes! ¡Cero, cero, cero! ¡Cero, cero, cero! ¡Ahí lo tienes! ¡Es que es increíble, tío! ¡Y la pone el primo! ¡A la X! ¡Buenísima CPU! ¡Vaya, Pedrín! ¡Abajo! ¡Uy, cómo te he visto, peruano! ¡Cómo te he visto! ¡Oh! ¡Han chocado malísimo! ¡Cómo te he visto! ¡Vamos, Prim, sigue! ¡Tiene el centro! ¡Mira! ¡Uy, qué jugada! ¡Uy, mal! ¡Qué sombrero me he tirado! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Pasen fuera de juego! ¡No! ¡No! ¡Ojo! ¡Mira! ¡Peruano! ¡Qué olazoooo! ¡Fuera juego, fuera juego! ¡No jodas! ¡Uy, guau! ¡Me he matado! ¡No! ¡Pásamela! ¡Guau! ¡Me pone buenísima idea! ¡Me ha puesto! ¡Esa lo circulé pensando que iba para mí y es random! ¡Cómo se le ha dado yo al lateral, eh! ¡Estaba ahí todo forzado! ¡Estaba con un central y iba aquí no pasa nada! ¡Vamooos! ¡Qué victoria, macho! ¡Épica, eh! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Jugar con los chavales! ¡El cortecito de pelo que lo ha hecho en mí! ¡Ay, con mi primo ahí! ¡Que hablo bajo malo! ¡No han pillado, no han pillado! ¡No han pillado! ¡No han pillado! ¡Joder, macho, tío! ¡De hacerles el 2-0, tío! ¡De hacerles el 2-0, tío! ¡El lateral estaba pensando en...! ¡Buena! ¡No, el lateral! ¡Y el nuestro! ¡Y el nuestro que se la da a ellos! ¡Hostia, tío! ¡Qué pobre, tío! ¡Buenísimo! ¡Vamos, Pedrín! ¡Mételo por tu padre! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, Pedrín! ¡Ahora con la pierna mala, sí! ¡Bueno, qué padre! ¡Vaya, tío! ¡El pase que le ha hecho la CPU! ¡El pase que le ha hecho la CPU, tío! ¡Cómo te la he puesto, Prín! ¡Madre mía, tío! ¡Qué mala suerte estamos teniendo! ¡A mí no me jodas, tío! ¡Pon la, Prín! ¡Otro parado! ¡Buenísimo, Prín! ¡Otro parado del portero, tío! ¡Increíble, eh! ¡Pon la defensa que le ha hecho la CPU, ¿no? ¡Hola! ¡No! ¡Tío! ¡Es increíble, de verdad, este partido! ¡O sea, menuda noche llevamos con la defensa, tío! ¡Y con, y con, y con, y con! ¡Es que! ¡Y con los porteros contrarios, tío! ¡O sea! ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Mira, es que ha entrado solo! ¡Qué problema! ¡Qué rica puñeta! ¡Dos partidos quedan, Gustavo! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, mira el Prín! ¡Mira el Prín! ¡Vamos, Gustavo! ¡Mujáos! 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 ¡Sanguero! ¡Claro! ¡Me ha vencido a Michael! ¡Bueno! ¡Qué barbaridad! ¡Oh! ¡Qué barbaridad de pase, ¿no? ¿Ese pase? ¿Qué sentido ha tenido? ¡No lo sé, pero vamos! ¡Me voy a ir a dormir rápido! ¡Entritos y asco! ¡A ver! ¡Buenísima DPU! ¡Buenísima DPU! ¡La venido! ¡Míralo! ¡Vamos! ¡Vean! ¡Vamos, Prín! ¡Uy, qué golazo del Prín! ¡Vamos! ¡Ara qué, ara qué, ara qué, ara qué! ¿Cómo la paso? ¿De verdad, Pedrín? ¡Yo me voy! ¿Te la vas a llevar otra vez? ¡No, nada, ya no, no! ¡Gol! ¡Y joder, y qué hago! ¿Que le pego el gorrazo? ¡Bueno, vaya porrrrr! ¡Petro, porros! ¡No, tenía tiro! ¡No, lleva bien, lleva bien! ¡No, va a meter algo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Uy, qué golazo con la izquierda! ¡Vamos! Yo he disimulado. Yo me he tirado como para que se esté defensa. Mira, mira. ¡Qué buena Harry Kane, eh! De la 25, eh. ¡Bueno equipo! Yo lo tengo, buenísimo. ¡Ara, chico! ¡De verdad, la mala ganada, tío! ¡El mejor portero del foot! ¡Samba! ¡Nada, otra vez! ¡Es un gol! ¡Qué golazo, por favor! Yo si te la pongo bien, me he caído. Mira, mira, mira cómo está el lebro ahí. Yo si te la pongo bien, ¿no? ¡Mira, mira! ¡Madre mía, el portero, eh! ¡Portero, manitas! ¡Yo, malísimo! ¡Manitas! Bueno, por lo menos me consola de que su portero es igual de malo que el nuestro, ¿sabes? A ver si me da tiempo, a ver si me da tiempo, a ver si me da tiempo. ¿A ponerte una lasaña? No, no, no. Esta mañana he comido lasaña. Es increíble, Toño. Come lasaña todos los días. Yo no puedo gastar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oshasuna nunca salíndez! Venga, va, va, Osasuna. ¡Oshasuna nunca salíndez! ¡No! 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 Era para pedir, era para pedir. No, no, no. Había cuatro. ¿Cuatro? ¿Cuatro opciones? Es que esa coba. ¡Cuatro opciones! Escúchame, que se la has tirado a Pedrín. Que era una de las opciones. ¡Joder! Había cuatro pasillos. Pero de tal manera, de tal manera habéis visto el gol random, ¿no? Tengo un centro. Salta a este. Se la coge el de atrás. No había de tema cuando la caga él. ¡Vaya, vaya, vaya! Pedrín, me he puesto cinco de aquí para hacer esa mierda. Entramos todos. Se la llevas. ¡Buena, hostia! Por te lo ha tragado, por te lo ha tragado, por te lo ha tragado. Ya ha metido más goles que Pedrín. ¿Estoy repartiendo su gusto, pero no puedo más? Eso es verdad. ¡No! ¡Ese es! ¡No puedo más! ¡Uy, qué centro más bueno! ¡Uy, qué tercer gol! ¡Madre mía, el primo! ¿Ahora qué? ¡Hantrim de cabeza con 1'60! ¿Ahora qué? Pedrín, no es tan difícil. Pedrín, te están dejando muy mal. Pedrín. ¡Ya pegaste bien! ¡Fueras juego! ¿No? ¡No! 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 ¡Sí! Este partido es burrando. Mira, voy a bailar. ¡Vaya vaselina! Mira. Y las cositas. Mira, yo más no puedo hacer. No puedo sacar más magia de donde no hay. ¡Mira, taqueta! ¡Mira! ¡Gode peruano! ¡El ascenso! ¡Mira, taqueta! Yo voy contigo, Pedrín. Tío, que le den por culo al que ha metido el gol. Que le den por culo. Intangibles, intangibles. ¡Mira, mira el meruano como juega el tío, eh! Estás echando a jugar a la celda, tío. Está pensando en dar el celda claro. ¡Uy, qué bien! Mira, mira, el prim. El prim para... Mira, mira, el prim. ¡Se la va a poner, se la va a poner, se la va a poner el prim! ¡Y lo que apaga el portero, por favor! ¡Se la da más caíta! No puedo más. Escucha más. ¡Más caíta se la ha dado el prim esta noche, eh! ¡Esta ya tiró! ¡Val! ¡Uy, qué golazo! ¡Uy, qué golazo! Y escúchame, y eso que se le ha escapado la puta pelota, tío. Este ha tocado, este ha tocado palabarito esta noche. Oye, hay que decir que lleva tres semanas practicando Greenlight, eh. Escúchame, menudo golazo, eh. Escúchame, escúchame, escúchame. Escúchame, ahí se te ha escapado, eh. Ah, no? No, 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 no. Es un golazo, eh. Lo voy a subir, ¿qué? Ya, no, no, no. Lo voy a subir. Lo voy a subir yo. No, ya no. Bueno, 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 bueno. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Uy, no! ¡Es malísimo, eh! ¡Qué malísimo! No digas a alguien se espera a ese pase, Pedrín. Mira, ¿cómo ese? ¡Míralo! ¡Míralo qué asistencia! ¡Hostia! ¡Ascendemos, chavales! ¡Ascendemos! ¡No, menos Pedrín! He repartido el juego. ¿Tú sabes que todo lo breve, todo lo breve, si todo lo breve es bueno, dos veces bueno? ¿Cómo? Lo bueno, si es breve, dos veces bueno será, ¿no? No te inventes las cosas. Eh, yo lo he hecho bien, eh. A mí no me… ¡Ah, está Garcelso, chavales! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ojo, eh! ¡Subida, eh! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!